buenos días buenas tardes a todos y cada uno de ustedes en sus ciudades saludos este nuevo blog es como preparar unas gorditas de harina mexicanas con unos ricos deliciosos guisos mexicanos también espero les guste así que qué rollo buenos días buenas noches buenas noches aquí preparando unas ricas deliciosas gorditas con un chile y lo vamos a hacer un picadillo y unos frijoles con queso como las haces la trenzuda los hace mire con estos ricos frijoles y una lista rimonada y una rico picadillo de papás y una cebollita que pico mela yo las abro saludos a ma para el maico saludos para todos los del chat maico mi sobrino morena solo de pachuca a mis hermanas claudia velasquez mar y gorro la salud sonia macías saludos chula bendiciones mario rubina poponcito mario urbina chula mi otra hermana también saluditos pues a todos en general la ronda la chula oiga chula no he subido el vídeo de la otra vez que la quince que estaba saludando a gorajo mira hasta la de tres amo salió más más canija eh más childota voltea la de atrás chula porque se está quemando vamos cabronito no esta otra no le faltaba aquí esta la chula haciendo unas gorditas esta cosiendo las gorditas y la otra chula las esta abriendo y la otra chula las estiende que me llevo el agua para mesa o que onda y este y